Para la finita del año, todos los que presenten hacen posible que mi caja sea la marca del Perú en toda la vida. Fuente la palabra para todos ustedes, invito al escenario a todos los ganadores, invito al escenario a los ganadores. ¿Dónde están los ganadores de la telegrafía, los ganadores de cara de conocimientos? ¡Suman los ganadores! ¡Dicto Montalcán! ¡Que son una música simpática porque la fiel es la fiesta! Por todos los ganadores de San María de este año, muchísimas gracias a todos ustedes por invitarles. ¡Prepárense para el próximo año! ¡Resapecable! ¡Que estando a los recoportados! ¡Gracias! ¡Gracias por invitarles! ¡Gracias por invitarles a los ganadores de San María de este año, todos ustedes! ¡Espero que lo disfruten! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡El boite es para todos ustedes! ¡Pasenla bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Fúsquidla! ¡Bueno... ¡Bueno... ¡Bueno! ¡Bueno... ¡Bueno... ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!